Hola hijo, vengo a decirte que ya vengo, saldré toda la tarde de compras, pórtate bien. Espera madre, no te vayas que tengo que decirte algo. ¿Quieres angelito? Dime rápido que me tengo que ir. Era para recordarte, que no olvides comprarme mis choco crispies. Ah, no te compraré nada mocoso, no tengo dinero. Por favor mami, quiero choco crispies. Ya te dije que no, mejor me voy, adiós. No mames, ya se fue mi madre y otra vez me quedé aquí yo solo en casa, que aburrimiento, creo que mejor me pondré a ver las mamasitas de la televisión que están bien hermosas. Ah, pero quien carajo llega a esta hora, ojalá y no sean los ladrones, vamos a ver que pedo. Hola angelito, ¿cómo estás? Ah, no mames, hola Matías, pero que haces aquí bro, cuanto tiempo sin verte. Jaja, es que ando aburrido y no tengo nada que hacer, así que quise venir a visitarte. Ah, no mames brother, gracias por venir a visitarme, eres un buen amigo, si quieres pasarle y vamos a divertirnos. Está bien, ahí voy amigo. Bueno, al menos ya no estaré aquí aburrido en casa, menos mal que vino mi compa el Matías para divertirnos un rato. Bueno, ¿y a qué vamos a jugar angelito? Vamos a jugar a disfrazarnos, yo me vestiré como la mona china de la televisión que está bien mamasita. O me disfrazaré del pulpo madriquín colorín jajaja xd. Bueno pues ponte tu ropa. Listo bro, ahora si nos vemos bien perras, jajaja estoy más hermoso que la mamasita china de la tele. Tienes razón papurri, estás bien suculento jajaja, bueno que esperas, vamos a divertirnos. Así es, vamos a ponernos bien locos y armar un desmadre por aquí, turururulalalala soy una bailarina. Si, oh si, muevelo muevelo, eh, 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 esto se está poniendo potente e interesante. Jajaja, tienes razón, pero deberíamos subir esto al siguiente nivel, que tal si armamos una super fiesta por aquí. Si, oh si, eso si me interesa, vamos a armar un desmadre por aquí. Vamos a volvernos unas perras locas esta noche jajaja. Eh, 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 mira estos pasitos bien perrones que me tiro, soy una bailarina. Yo soy el super pulpo, mariquín colorín y te seduciré con mis sexys tentáculos. Eh, 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 esto se va a descontrolaaaaaar. Lili, esta fiesta está muy buena, muchas gracias por invitarnos angelito. Tienes razón, esta fiesta está buenísima, y por cierto angelito, se te ven hermosas esas nalgas con la falda. Ah, pero que haces viéndome el trasero pinche pervertida jajaja, bueno eso no importa, muchas gracias a ustedes por venir a mi fiesta. Bueno ya cállate pendejo, ahora si se prendió esta mierda. Eh, 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 yupi y vivan las monas chinas. Hola buenas tardes policía, necesito que vengan al barrio de los Mancos por la avenida 38, por favor vengan pronto, mis vecinos se están haciendo una fiesta escandalosa y no me dejan dormir Está bien señorita, en unos momentos mandaremos una patrulla Está bien, pero apúrense pendejos ¡Hállese señora! ¡Aaah! ¡Aaah! Esta fiesta está muy buena, ya estoy cansado de bailar tanto y mostrar mi sexy culito gamer ¡Aaah! Por ahí vienen los polis, se acabó la fiesta, largo todos de mi casa, váyanse de aquí, corran ¡Aaah! Ya va el chorizo, hola buenas noches señor oficial, ¿en qué le puedo ayudar? La jovencito, hemos venido a ponerte una multa por hacer una fiesta y molestar a los vecinos ¿De qué habla señor oficial? Aquí no hubo ninguna fiesta, creo que está equivocado Ira mocoso, conmigo no te pases de listo porque te parto la madre Pero si estoy diciendo la verdad, aquí no hubo ninguna fiesta en esta casa Ira enano carenalga, no vengas a decirnos mentiras porque te va mal Está bien, eh, 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 pasele poli, si quiere únanse a la fiesta, adentro hay cerveza para los dos ¡Ajaja mocoso tan inútil! Necesitamos hablar con tus padres o te llevaremos a la cárcel ¡Jajaja policía pendejo! Mi madre no está en mi casa ¿Pero qué carajo está pasando aquí? Porque la policía está en mi casa, ¿y tú qué haces vestido como mariquita? A mí, es que lo que pasó fue que... Es que nada mocoso, ¿cuál fue el mal que hiciste? Te voy a dar con la chancla No por favor mami, con la chancla no que me quedan ardiendo mis sensuales pompis ¡Hallate mocoso! Mire señora, nosotros le explicamos Lo que sucede es que su hijo estaba haciendo una fiesta con música a todo volumen molestando a los vecinos Bueno señora, adiós, dele duro con la chancla para que este mocoso aprenda la lección Dios policías chismosos, largo de aquí, mierda, creo que se enojo, ahora si va a lichorizo Ángel Rogelio Hernández, ¿cómo así que haciendo fiestas? ¿Y qué es eso de andar disfrazándote de princesa, enano malcriado? Ya vas a ver Ayuda a mamá, por favor, ya no más, ayuda a mi culito, me duele, no más, por favor, ah, eh, 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 mejor pongamos No me vengas con tus pendejadas mocoso, vete a dormir a tu habitación ya mismo Ah, mejor me acuesto en mi camita y le hago caso a mi madre antes que me pegue de nuevo Bueno, mientras que amanece todos miren mi culito, ja, ja, ja Buenos días mocoso rarito, es hora de levantarse vago Ah, buenos días mamá, no me hables así que hieres mis sentimientos Pues nadie te mando a portarte mal, y usar vestidos de princesa, estás loco Yo no estoy loco madre, es que estaba disfrazado de Bacusita, la que sale en Free Fire Bolseta Bueno me importa una mierda, ve abajo y espérame en el auto porque nos vamos Está bien, ya voy, pero no me vayas a pegar Joder, ahora para donde me va a llevar mi madre, que flojera, yo no quería salir de casa hoy Bueno, en un rato lo descubriremos, ja, 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 tengo nervios Muy bien mocoso, vámonos Oye madre, pero no me hiciste el desayuno hoy, tengo hambre Yo no le hago desayuno a pendejos como tú Está bien, pero no te enojes Allá te mocoso Ah, pero al menos dime para donde vamos, a donde me llevas, tengo miedo Hije que te calles, vuelves a decir una sola palabra y te meto una cachetada a ver si cierras la boca Ya llegamos, es aquí, entra a ver Angelito Ah, pero que es este lugar, esta casa huele a culo sudado, que asco Hola niño, hola señora Martina, como les va Hola doctor Francesco, el es mi hijo Angelito, te lo presento Hola Angelito, yo soy el psicólogo que te atendé al día de hoy, soy especialista en arreglar niños raritos como tú Pues me importa una mierda tu vida, no te pregunte Bueno señora Martina, déjeme a solas con el niño, yo le enseñaré a respetar a los mayores Está bien Muy bien chamaco grosero, que te crees tú hablándome con esas palabras, a mi me respetas Ja ja ja, ya se enojó la niña, vete a llorar al rincón mariquita Ja ja pues tu madre me contó que a ti te trajeron aquí, porque te gusta usar vestido, así que la mariquita eres tú Mira viejo pedorro, eso no es ningún vestido, es el super traje de Gokusita la mamacita O ya veo, así que tú eres fan de Free Fireball Z Así es, me gusta mucho esa serie Perro, entonces eres de los míos, a mi también me gusta ver a Gokusita la mamacita Cuando se tira esos sensuales pasos de baile No mames, ahora me caes bien, mira si quieres te enseño a bailar como la Gokusita mamacita Permorro deja ver Mira Si o si, soy una perra, guau guau guau, eh, eh, eh Si o si, muévelo muévelo, yijarara esto se va a descontrolar Si o si, mira como bailo bien sexy, turururulalalala soy una princesa A ver, a ver, pero que carajos está pasando aquí, que hacen ustedes dos, par de pendejos inmaduros Ah, lo siento madre, no es lo que parece Usted baboso, se supone que es un psicólogo y se pone a hacer estas pendejadas No mames, vámonos de aquí hijo, en la casa te las ves conmigo Está bien, vámonos mamá A ver si aprendes a comportarte mocoso Ayudada No corras enano A, mejor me voy a mi habitación, ya me comportaré bien, ayudada, me quieren quemar mi culito A la verga mi madre se enojó, y viene con su poderosa chancla, ahora si llego mi fin, recuérdeme como un héroe Muy bien mocoso, ahora te quedarás aquí encerrado y castigado en tu habitación por dos meses Nada de celular ni nada de televisión, te me pones a estudiar ya mismo Favor mami no me castigues Carajo me han ignorado, ahora si balichorizo, no pienso estar aquí encerrado dos meses estudiando Ja ja ja, que aburrido Mejor me escapo de la casa y me voy a vivir debajo de un puente XD Si, por fin soy libre, ahora si haré lo que me dé la gana La angelito como te va Ah, pero quien es usted y como sabe mi nombre Es que todos los días espió a tu madre porque está bien buena Espera que te pasa viejo tervertido, te voy a romper esa cabezota Tranquilo ja ja, era broma, yo solo iba a comprar pan Oigan ustedes Me voy a la mierda Te haces afuera de la casa mocoso, te he dicho que no hables con extraños Ayuda, otra vez me quieren pegar, por favor Mami no, ahora si me voy a morir Hola amigo Tú, si tú, el que está ahí sentado viendo el video sin dejar su like Más te vale que le des like ahora mismo O si no te voy a morder las patas por la noche ja 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 Cállate ratón, que no ves que me asustas a los suscriptores Si vuelves a hacer algo te despido de tu trabajo Hey perdón Fubix papi rico, no me despidas que tengo una familia con 4 ratoncitos que alimentar Bueno, no olviden suscribirse ni dejar su like si les gustó O si no mi compa el ratón les morderá las patas por la noche Nos vemos en un próximo video cracks Chau! 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 Chau!